Ya se había hablado en esta plataforma de Gonzalo Castillo, de Abel Martínez por un lado, incluso de Temístocles Montaz. Además, fui el primero en pronosticar Danilo Medina tendrá el liderazgo más efímero en la historia del PLD. Y cuando hice aquella aseveración, ni siquiera imaginé, ni siquiera tenía en el horizonte el tema de su condición médica. Aunque después, cuando vi el viaje ese, dije, fue a una segunda opinión médica. Lo recuerdan, ¿verdad? Y luego el mismo Danilo Medina lo confirmó. Debo confesar que mi agencia publicitaria trabajó en el tema de los seguros médicos. Y yo conozco perfectamente ese protocolo. Y cuando escuché que Danilo salió de República Dominicana a un asunto de un chequeo médico, me dije, bueno, eso fue que le diagnosticaron algo complicado aquí. Y salió a buscar una segunda opinión médica fuera de República Dominicana. Los temas que suelen ameritar este tipo de ejercicio van de cáncer hacia arriba. Y otras enfermedades inmunodepresivas. Pero, caramba, resultó ser lo que el mismo Danilo Medina confirmó. No sin antes establecer que, en efecto, sí fue a buscar una segunda opinión médica. Pero todo eso, señores, y la situación actual ponen muy en tela de juicio el liderazgo de Danilo Medina. ¿Y quién se ha sumado a esta cadena de conspiradores para garantizar para sí su cuota? Francisco Javier García. Hay quien parece ser que le ha picado ese, no sé, esa abejita ahí de, caramba. Yo tengo 40 años en este partido, caramba. Yo he sido nueve veces director de campaña, caramba. Yo estoy justo al lado de Leonel, Danilo, Temo, Reinaldo Pared. Después voy yo. Me toca, me toca una porción de este partido. Esa es la versión que tenemos ahora de Francisco Javier García. Quien está, yo no sé si decir confabulado con Abel Martínez, pero bien hace este último. Porque Abel necesita un miembro del comité político de larga data que le diga a los demás, no es que el muchachito quiere ser presidente. Es que este joven tiene las condiciones para hacerlo, para aspirar a ello. Yo dije también, no hay forma en la cual Danilo Medina se reconcilie con la idea de un Abel Martínez presidente. En la cabeza de Danilo Medina solo existe la sangre nueva en función de la supeditación. Jóvenes que acepten ser extensiones de la voluntad de Danilo Medina para este prolongarse en el tiempo, utilizándolos a ellos como prótesis. Pero ese no es el caso de Abel Martínez. Y el lenguaje corporal del rapor que se da cuando Abel comparte espacio-tiempo con Danilo lo dice todo. ¿Cómo es posible que Danilo Medina se abrace y sonría con Hipólito Mejía? Pero cuando está con Abel al lado, usted lo vea con una bendita carota y con los brazos cruzados. Ese lenguaje corporal delata que la persona que está a su lado no es de su adquiescencia, no es de su beneplácito. A Danilo Medina le molesta la presencia de Abel Martínez, porque aunque Abel no sea presidente, representa y recrea lo que él no puede ser más. Precisamente eso. Aspirante a la presidencia de la república, cosa que le trae muy mal sabor, porque el mismo Danilo Medina dijo en una ocasión que la esperanza de poder puede más que el poder mismo. Y eso Danilo Medina lo conoce mejor que nadie, porque él más que Leonel pasó décadas interactuando directamente con los compañeros de las bases del partido, mientras Leonel estaba leyendo libros. Señores, Francisco Javier García, olvídense de Danilo Medina. Quiere ser el próximo presidente del partido de la liberación dominicana, independientemente de que si ganan, que los que aspiran a cargo no pueden ser funcionarios, todas esas cosas. Olvídese de eso. Francisco Javier García, el próximo presidente del partido de la liberación dominicana. Aprovechando que los médicos, por lo visto, finalmente se le pusieron fuertes a Danilo Medina. Usted no puede salir, usted no puede, olvídese de eso. Deje de estar saliendo a dar discurso, que la justicia, que sea presidente, que si es persecución política, olvídese de eso. Este silencio del mismo Danilo Medina, que al otro día de anunciar que tenía el problema de salud, aquel estaba face to face en un discurso. Entrándole a los gemelos fantásticos Jenny Bernice y Wilson Camacho y al presidente Luis Abinader. Pero no más, ya no más. Ningún médico quiere que un paciente de esa categoría se le vaya. Porque entonces lo que queda después, independientemente de, es un récord para el médico. Y en Estados Unidos, esas estadísticas se la llevan cual si fuese un atleta. Así como fulano, porcentaje de tres, cuantos minutos, cuantos intentos, cuantos tiros encestados. Así mismito le llevan las estadísticas a los médicos en Estados Unidos. Y esa es la principal razón por la cual se le ponen duros a sus pacientes. O sea, no le dicen, no hay problema, siga con su vida, pero yo no lo atiendo más. Ese es el protocolo de comunicación de los médicos de cara a sus pacientes en Estados Unidos. Yo no sé aquí. Pero bueno, señores, hay una enfermedad de la cual Danilo Medina no se va a salvar, digamos. Y es la obsesión. O sea, esa obsesión que él tenía con ser el pantocrator del PLD se convirtió en una psicopatología de la cual el expresidente no encontró cura, aunque hay que decir que a él tampoco le interesaba encontrarla. Y obrando conforme a ese virus en su cuerpo, Danilo Medina se encargó de hacer todo lo posible para sacar al PLD del poder y luego llevarlo casi a la destrucción. El mismo Francisco Javier García, aunque no lo diga hacia afuera, es consciente de eso. Porque aunque él se apartó de ese lío de Leonel y Danilo, él en su fuero interno sabía en aquel entonces y justo ahora las implicaciones, la repercusión de aquello, que era, no, otra cosa más que la inevitable salida del PLD del poder. Cuando se pase el juicio histórico a todo esto, señores, no habrá manera humana en la cual Danilo Medina pueda evadir la responsabilidad histórica de esa derrota y la salida del partido. Pero si se llega a dar algo vía a Leonel Fernández, será entonces peor, porque aquel por el cual él estuvo dispuesto a echarlo todo a perder, volverá entonces como salvador de esa organización. Por lo que ya he dicho, no hay forma humana en la cual Danilo Medina se salve, porque a este segundo, a men de la enfermedad que ya él reveló, aún él padece aquella. Esa obsesión por ser el líder único del PLD, cuando ya no había condición para ello, forzó el mingo en buen dominicano. Y por eso tenemos más división. ¿Por qué ahora a Francisco Javier García le pasa por la cabeza que él puede ser el presidente de ese partido? Tú sabes que yo tengo que aprovechar la oportunidad que estoy haciendo amistad contigo, que eres mexicano, y reclamarte a ti, ¿verdad? Que tienes que responder en nombre de tu país. ¿Reclamar? ¿Reclamar al mexicano? Yo me sentí engañado, estafado, con la imagen del mexicano, que la televisión mexicana me vendió desde mi infancia hasta mi adolescencia, y que empecé a descubrir al verdadero mexicano, que coincide con luego todos los mexicanos que conocí en persona, y como te conozco a ti, cuando empecé a ver cine, y cine de autor, ¿no? Ahí vi que había otra realidad del mexicano, en todos los sentidos, en cuanto a lo físico también. Te digo esto porque las novelas mexicanas, esas novelas que fueron éxito de audiencia en toda Latinoamérica. Telenovelas. Sí, telenovelas, porque, bueno, era uno de los grandes promotores de México, eran las telenovelas a nivel mundial. Entonces, uno que se crió con su mamá viendo telenovelas mexicanas, pues uno veía la fisionomía del mexicano, el rubio, ojo verde, ¿tú me entiendes? Y de repente, cuando aparecía alguien con rasgos indígenas, era muy poco en porcentaje al staff de la novela, y siempre en personajes relegados, ¿no? Sirvientas, los choferes, los jardineros. Luego, cuando empecé a ver cine de autor, empecé a ver cine como el de Arturo Risten, y vi, oye, pero mira. Se escribió, se escribió para Televisa, varios guiones de telenovelas. Sí, también hice una película que era adaptada a una novela dominicana, el carnaval de Sodoma, él hizo la película. Y ahí tú, empecé a ver mexicanos que coincidían más con lo que yo veía a diario aquí, con gente común y corriente, gente no tan bonita, ¿verdad? Físicamente, pero muy hermosa por dentro. Y, ahora que te tengo aquí, aparte de reclamarte de eso, que me engañaron, ¿cómo eso se siente en México? ¿Cómo ustedes internamente se sienten en México con eso? ¿O eso ha cambiado? Yo creo que ese reclamo tienes que hacérselo a Emilio Azcárraga Videaurreta y después a Emilio Azcárraga Jan, pero antes a Emilio Azcárraga Milmo, que ese fue el tigre, él fue el que realmente creó todo este auge de telenovelas. ¿Quiénes son? ¿Por qué te digo? Esos son los dueños de Televisa, el papá, bueno, el abuelo, digamos, el patriarca, que fue Emilio Azcárraga Videaurreta, que fue el que formó primero la XCW, que era la estación de radio principal y más popular de México por los años 30, XCW, de ahí surge Telesistema Mexicano, que es lo que ahora se conoce como Televisa, pero obviamente es una evolución, pasan años, después del que el radio o la radio, como le dicen, haya tenido ese auge en México y en toda América Latina, ¿no? Es un proceso del cual esa familia, la familia Azcárraga, son parte fundamental de la televisión y de la industria de la música en México.